Las Muñecas de la Mafia Es una narcoserie colombiana que mostró la dura historia de 5 mujeres que terminan involucradas en el mundo de la mafia y el narcotráfico. 11 años después de su estreno, así lucen sus protagonistas. Brenda Navarrete, Angélica Blandón Brenda es la más aguerrida del grupo. Una mujer que no quería ser mantenida por un narco y que, irónicamente, termina enamorada del capo Braulio Bermúdez. Angélica Blandón interpretó a esta muñeca y luego de su participación forjó una notable carrera artística en producciones televisivas y cinematográficas de Colombia como El Estilista y Sitiados. Este 2020 Las Ausentes es su última producción. Además, tiene un canal de YouTube en donde realiza entrevistas a otros artistas. Con 37 años, así de bella se ve ahora a la actriz. Renata Gómez, Yuli Ferreira Renata es una de las que más sufre en la historia. Una experta en meterse en problemas y quien termina muriendo sola. Este papel fue interpretado por Yuli Ferreira. Tras su paso por la serie, la actriz tenía una carrera artística estable en Colombia. Sin embargo, hace algunos años se trasladó a Miami junto a su esposo, el actor Fabián Ríos. Desde entonces ha aparecido en telenovelas como Dueños del Paraíso y El Talismán. Alejada de la televisión y dedicada por completo a su familia, así luce a sus 36 años. Braulio Bermúdez Fernando Solórzano Apodado El Patrón, Braulio es un temido narco y líder del cártel del sur de Colombia. ¡Mira, me rasca! Cómo me van a caer todos los problemas juntos. El papel protagónico masculino estuvo a cargo de Fernando Solórzano, un exitoso actor de cine, teatro y televisión, que durante su carrera ha sido parte de proyectos como El Chema y La Ley del Corazón 2. Su última producción fue la serie Las Muñecas de la Mafia 2, en donde interpretó nuevamente a Braulio Bermúdez. A sus 57 años así luce el talentoso actor. Pamela Rojas Andrea Gómez Pamela era la muñeca más refinada del grupo y la hija de un piloto de la mafia. Este personaje fue interpretado por Andrea Gómez. Se lo devuelvo todo lo que quiera. Las Muñecas de la Mafia significó para la actriz su debut y despedida de la televisión colombiana, ya que decidió retirarse de las cámaras y del mundo de la fama. Ahora es una exitosa emprendedora y tiene su propia marca de joyas llamada Mesemfa en Joralee. Actualmente así de guapa y joven luce Andrea. Norman Alberto Diego Vásquez Norman era el villano principal de la serie, mejor amigo de Braulio y un hombre sin escrúpulos. No, hermano, además está pasando la raya. Este malvado personaje estuvo a cargo del gran actor Diego Vásquez. Luego de la serie El Colombiano fue parte de producciones como La Mamá del Diez y Los Fierros. En 2019 pudimos ver su último trabajo actoral en la serie Un Bandido Honrado, en donde interpretó al Cresportega. Hoy a sus 55 años así luce el actor. Eric González Julián Román Apodado el Hava Perros, Eric es la mano derecha del infame Norman. ¿Tú es que te la has? ¿Todo bien? El conocido Julián Román dio vida a este personaje y tras su paso por la serie, la carrera del actor ha despegado exitosamente participando en telenovelas como Hasta que te conocí y El General Naranjo. Su última aparición en televisión fue en El Señor de los Cielos de 2019. Actualmente a sus 42 años mira cómo luce Julián. Violeta Manrique Alejandra Sandoval Violeta era la más ruda de las muñecas y quien en su afán de buscar venganza termina asesinada. Pero ¿por qué no? Se la podemos pasar delicioso. Alejandra Sandoval dio vida a este personaje y luego de la serie la pudimos ver en Amor Secreto y El Bienamado. Además de actriz, Alejandra también es modelo y ya lleva 16 años enamorando a los colombianos con su talento y belleza. Pero lo que más sorprende es su increíble parecido con su hija Valeria, pues prácticamente parecen hermanas. Casada con el actor venezolano Jorge Reyes, así luce la actriz a sus 39 años. Giovanni Rosales Lincoln Palomeque Giovanni es un humilde taxista que termina involucrado en el mundo del narcotráfico. Lo que pasa es que en vez de 4 kilitos le traes 6 kilitos. Lincoln Palomeque fue el actor que interpretó este papel y con más de 20 años de trayectoria lo hemos podido ver en proyectos como Santa Diabla y Alma de Héroe. Además, en 2019 el talentoso actor fue parte de la serie La Reina del Sur 2 y hoy el actor lleva 11 años en pareja con la presentadora Carolina Cruz, con quien tiene un hermoso hijo. A sus 43 años así luce Lincoln. Olivia Rengifo Catherine Escobar Olivia era la muñeca más ambiciosa del grupo y su mayor deseo era ser la esposa de un arco. Oiga señora, se puede parecer gato con botas así. ¡Tan idiota! Catherine Escobar dio vida a este personaje y luego de la telenovela, la actriz ha seguido formando su carrera siendo parte de éxitos como Sin Seno, Si hay Paraíso y Las Muñecas de la Mafia 2 de 2019, dando vida al mismo personaje de la primera temporada. En la actualidad Catherine disfruta de su familia con el actor Tommy Vásquez y a sus 40 años, así luce la caleña. Lucrecia Rivas, Amparo Grisales Lucrecia era la protagonista principal y la vengativa ex esposa del famoso narco Braulio Bermúdez. La joyita del Norman, ese malnacido se quiere quedar con todo. La célebre Amparo Grisales interpretó este recordado papel y tras el éxito de la telenovela ha sido parte de proyectos como Alias JJ y Las Muñecas de la Mafia 2 de 2019. Amparo cuenta con casi 50 años de carrera artística y además desde 2011 hasta la actualidad, es la emblemática jurado del reality colombiano Yo Me Llamo. A sus 63 años, así luce la diva colombiana que nunca envejece. En 2019 se estrenó la segunda temporada de esta serie pero con un elenco en su mayoría diferente. Cuéntame, ¿cuál es tu muñeca de la mafia favorita? ¿Cuál es tu muñeca?